Sancionar, darle duro en el bolsillo. Ese es el proyecto de ley que presentó el parlamentario boyacense Héctor Chaparro que busca sancionar a quienes se pasen por la faja las decisiones de tutela. Las decisiones de tutela es un mecanismo, es una de las victorias de la Constitución del 1991 que ha salvado millones de vidas en el país, que ha logrado proteger los derechos fundamentales de la población colombiana. Y este proyecto de tutela es lo que busca es precisamente fortalecer, buscando castigar a las entidades públicas y privadas que cumplan reiteradamente con los derechos fundamentales en nuestro país. Y lo que busca es precisamente darle la potestad a los jueces para que puedan colocar una sanción pecunaria a dichas entidades públicas o privadas que reincidan en la violación de los derechos fundamentales. Un ejemplo muy sencillo es cuando un colombiano se acerca a una EPS, busca que le entreguen un médico, que le hagan un procedimiento y la EPS se niega. Ese colombiano lo que va a hacer posteriormente es ir a instaurar una acción de tutela. El juez seguramente buscará que la EPS le restablezca el derecho, ya sea a través del suministro del medicamento o del realizamiento de la operación quirúrgica. Y luego, ¿qué sucede? Que la EPS seguramente restablecerá el derecho, pero el siguiente mes se repite la misma historia. O esa historia se repite en todo el territorio del país, ya no para un colombiano, sino para miles de ellos. Lo que buscamos es que un juez, una vez pueda detectar que, por ejemplo, esa EPS está reincidiendo en la violación de un derecho fundamental, como lo es el de la salud, pueda recibir una multa de 20 salarios mínimos hasta 200 salarios mínimos. De esta manera estamos creando una acción disuasoria para que estas entidades públicas y privadas no sigan reincidiendo en esta violación de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Ojalá prospere y se les dé duro donde más les duele a esos empresarios y empresas.